Eres la razón que tengo Mientras viva tú serás Mi vida, mi luz y siento Amarte cada día más Te tengo en mi pensamiento En mi corazón tú estás Eres tú lo más hermoso Que me ha podido pasar Contigo yo soy dichoso Y a Dios no le pido más El mundo es maravilloso Cuando tú conmigo estás Música Eres la alegría de mi alma Mi dicha eres mi paz Con tu amor no temo a nada Con tu amor fuerza me das En ti yo encontré la calma Siempre, siempre te he de amar Música Eres la alegría de mi alma Mi dicha eres mi paz Con tu amor no temo a nada Con tu amor fuerza me das En ti yo encontré la calma Siempre, siempre te he de amar Con tu amor no temo a nada Música Música